El podcast de Media Offline con Tito y Finius. Si te ha gustado no olvides suscribirte para estar al tanto del nuevo contenido. Terrifier 2 por fin salió. La película de terror que yo más estaba esperando este año sinceramente este año que nos ha dado semejante basura como Halloween Ends como Jeepers Creepers Reborn necesitaba ya algo que yo sospechaba que me iba a gustar así que aquí estamos por fin con Terrifier 2 no se preocupen porque yo no voy a decir muchos spoilers bueno voy a hacer un job sin spoilers en este review y si hacemos spoilers avisaremos al final del vídeo ok así que pónganse cómodos dejen el like y ya está mira mi reseña así por encima es que en términos generales me ha gustado la película tengo críticas tengo problemas con ella pero me ha gustado. Finius que tal? Bien bien se me está haciendo bola ya tanto tanto terror no me confieso que no soy un fan del terror no soy fan de Terrifier no me gustó la uno especialmente en esta ha mejorado mucho el apartado técnico la veo como mejor producida no como con más dinero todas las muertes están muy guapas pero un grandísimo enorme problema para mí le sobra fácil fácil 40 minutos a esta película si 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 dura dos horas y diez minutos o dos horas y veinte dos horas y veinte dos horas y veinte excesivo excesivo sí sí bueno empecemos con lo con lo malo yo tengo unos consejos constructivos y se me lo permite damien cómo se llama el director de melione de melión a ver primero no copies la música de halloween porque hay tú también te diste cuenta no la como se llama la música hay como yo lo llamaría un un motivo que es muy halloween ten 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 que es como que es claramente como se tu propia cosa no hace falta el segundo al a lo que ibas tú guapa pero 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 es un poco cargante y sí sí pero a lo que ibas tú este rollo este rollo de retro 80 que a mí me encanta es esa como suena esa música pero es que no le pega bien a esta película nada bien el soundtrack estilo miami vice ante falta vice city aquí no pinta absolutamente nada y es parte de esta como obsesión moderna que tenemos con romantizar o glorificar los años 80 como obtenían en los años 80 años 80 con la era de los 50 pero bueno que está bien que me insisto me gusta pero no le pega a esta película preferiría algo un poco más como viernes 13 por ejemplo en cuanto a la banda sonora otra cosa no pongas escenas de sueños porque eso también recuerda demasiado a freddy a freddy esa escena esa escena mata el ritmo de la película es una escena de 10 minutos de un sueño y luego al final hay otra espérate sí sí pero espérate otra cosa dice finius que ha mejorado técnicamente yo opino que no o sea hay más dinero para hacer para grabar más muertes y que sean más brutales pero la película debería mira dile a tu editor damien primero widescreen ok el widescreen es tu amigo y le va a dar calidad a tu película y dile también a tu editor que corrija mejor el color look cinemático y menos digital ok y ya con esas dos cosas capaz que hasta le subo un punto en mi nota final el gol se ve bastante bien lo que es la violencia y las muertes perfecto salvo las escenas donde muestran gol que tiene que ver con los torsos con esa parte del cuerpo como la espalda o el torso el pecho se ve demasiado falso se ve súper falso y si quitas esos planos para mí mejora muchísimo la película no sé si tú te enteraste de las noticias de los de un montón de titulares de gente en eeuu teniendo que salir de las salas donde estaba mostrando esta película por la cantidad de gore bueno es que hay una hay una muerte que es que estoy por no llamarla ni muerte porque realmente es un ensañamiento con con la víctima exactamente me parece y eso ya es tradición pero mira eso ya yo estoy yo es tradición porque en la primera hay una muerte que es la muerte exacto los que la hayan visto saben a lo que me refiero y damien ha dicho pues como esa peli tiene una muerte memorable que es la muerte que todo el mundo sabe aquí hay que hacer lo mismo y en ese caso es de un personaje y tú dices vale esta es la versión de esta película de la muerte de la primera me sigue gustando más la muerte brutal de la primera película más que esta por el cómo está preparada así porque aquí es como que hace muchas más cosas pero no al final no hace nada en concreto y exacto en general las muertes aquí es son muy bestias casi todas son eso bueno a mí sí me gusta la película tiene buen ritmo empieza como deben pasar una película de terror y eso es el principio es uno de los puntos fuertes de la película así tiene que empezar una película de terror presentando al al villano al malo así con cómo tienen que presentar la mano de una película con esta película así lo tienen que presentar directamente gente así que no lo malo por para ir acabando con la sesión de lo malo es que hay una secuencia de sueño que está muy mal grabada y montada en mi opinión como dijo finis es demasiado largas y sabemos es obvio la película no está intentando esconder que es una escena de sueño y dices nada lo que está pasando aquí importa entonces ni es real claro y diría que como es una secuela aquí siempre vas a tener el problema de el problema eterno que siempre han tenido los directores con las secuelas o te van a criticar porque es más de lo mismo o te van a criticar porque es muy distinta entonces por ejemplo está la última que vimos halloween ends dijimos que era una basura porque era como que no había por dónde cogerla no de lo distinta que era pero pues luego y luego qué y qué quieres que da cantito la misma otra vez yo prefiero una secuela tradicional sí bueno en primer lugar no quiero una secuela pero como la van a hacer sí o sí preferiría que sabes lo tradicional antes que cosas raras experimentales no sé si llamarlo artístico o intelectual el experimento que ha hecho con esta película tú cómo lo llamarías sí intelectual intelectual oides sí como que eso sí eso del sueño no lo si no les puedes ahora en la sección lo decimos no 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 lo voy a decir si es que no no hace falta sí pues es eso es un aviso gente que la primera película que por lo menos era aquí no hay historia aquí no hay nada este es un payaso asesino y lo que va a hacer es asesinar a gente como que al de en viene dicho bueno secuela hay que hacer más muertes pero obvio perfecto pero también hay que darle como más trasfondo o más explicación y ahí claro ese es el problema de las secuelas por eso no son tan buenas como las originales porque ya tienes que ponerte con las inventadas y la inventada que ha hecho damien para esto a mí no me ha gustado nada 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 en absoluto y al final en la sección de spoilers entramos en ello y como a mirar una cosa interesante en la en la peli como claro es halloween están hablando de los de los trajes el niño de esta película estaba hablando de vestirse como jeffrey damer y claro sí 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 estaba diciendo y yo me pregunté a ver este damien claro esto lleva esta película no sé cuándo la acabaron pero es que la casualidad es la siguiente está 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 la serie de netflix de jeffrey damer a tope ahora mismo de popularidad creo que es la número uno de hecho si lo se pueden creer está habiendo una polémica en eeuu muy fuerte por ese mismo tema de glorificar a la asesina y tal pero es que hay gente que ya ha dicho que se va a vestir como jeffrey damer este halloween este halloween 2022 en la semana que viene y entonces está el debate en redes sobre eso tú qué opinas finios es mal gusto vestirse como jeffrey damer porque las víctimas de jeffrey damer siguen vivas hoy bueno a ver no 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 o sea me refiero a los familia los familiares los familiares sí sí los familiares sí entendió lo que quise decir gente entendido sí los familiares también podemos contarlos entre víctimas claro son víctimas porque han matado a un familiar suyo sí sí siguen vivas hoy y claro no estamos hablando de él bien estamos hablando de ya que el estripador estamos hablando de un tipo que murió en el 94 creo que fue pues como dice sí como dicen en la película me parece muy de mal gusto pero es que tengo un conocido que tú también le conoces que me ha dicho que está guapísimo disfraz y que se piensa disfrazar así en serio en españa lo entiendo porque aquí claro tú sabes quién es ese por una serie que le están tratando de glorificar pero en eeuu no lo sé bueno la serie yo quiero decir yo vi la serie para mí no me dio la sensación de que lo glorifican bueno pero tú sabes que sí que se glorifica la leyenda del tipo sí como intentas ya sabes que esas cosas de ahí pobrecitos que de pequeño le hacían bullying es que su madre no sé qué esos son detalles que te hacen como tratar de empatizar con un personaje no era no era un demonio es que tenía sus todos estos tipos tienen la misma historia vela de damer y mataban animalitos de pequeño y los padres la abusaban es que todos estos tipos tienen la misma historia hay gente que novedad hay gente que sus padres abusan de ellos y no son asesinos pero la parte clave es cuando matas a los animalitos sí 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 correcto pero quiero decir para la gente que dice no es que sus padres abusaban de él yo tranquilo que abusan de él es un asesino el asesino es tienes que tener algo mal en la cabeza para ser un asesino y eso es pero bueno gente para ir cerrando para ir cerrando esta sección sin spoilers yo le daría la película mira en imd tenía un 7 y yo soy de esas personas que a ver los críticos se suelen cebar bastante con las películas de terror y entiendo por qué porque piden como siento un cierto estándar están acostumbrados a ver películas entre comillas de verdad pero yo opino que una película de terror y más siendo una como esta que es que está crowdfunded se la pagaron fans del tipo hay que verla en su en el en su contexto y ya un 7 para una película como esta de terror es el equivalente a un 9 a una película normal vale si así lo veo yo en su mundo del terror yo me a mí me encantan las películas de comedia negra pero esta no es no pero es una película no la soporto no soporto él no soporto él la película en sí el el enfoque que le dan como el payaso es que no me da no me da miedo entonces no pero a mí no me dio miedo pero a mí sabes lo que me gustó que arte el payaso en esta película se comporta aún más como un payaso en la primera debió ser más así yo me estaba riendo con la película no de la película pero con la película me estaba riendo de sus gestos de cómo se ríe con con cada muerte no sé a mí me entretuvo a mí me entretuvo mucho arte clown en esta película si la película yo a la película le daría un 6 que es lo máximo que le puedo dar porque me saca totalmente el el payaso haciendo payasadas y luego matando pero es que ese es el point ya pero no me gusta a vale pues nada yo mira es muy triste porque a pesar de que me guste mucho por la primera hora está muy bien pero la película muere después de una hora y media o 20 muere que ahora en la sección de spoilers vamos a hablar de eso así que acaban aquí si no quieren ver los spoilers aviso aquí a partir de ahora spoilers vale bueno antes de pasar a los spoilers que en un ranking de de tías de películas con cuál te quedarías antes con esta disfrazada con la de jeepers creepers o con la de yo que sé a mí me gusta más está disfrazada que la de jeepers creepers y que la harley queen dices si además es que ésta se pasa a la mitad de la película en esa práctica semi desnuda o sea si no si lo malo es que no se le vea desnuda no se ven tetas sí pero eso es lo malo de esta peli chicos no no hay no hay no hay pechos no hay senos pero bueno hay gor hay mucho gor así que por lo menos es eso si fuese una película de terror de mierda ya saben lo que estaría diciendo yo aquí pero como bueno es más o menos entretenida ya hay buenas muertes tampoco hace falta no que tenga ese cliché de sexo o sexo como las de bien estrés además nosotros decimos tiene que haber o buena muerte o tetas y bueno o las dos cosas si hay las dos cosas mejor pero las dos cosas vamos ya le estoy dando un 8 de muerte como de muertes va muy bien no claro no tampoco le vamos a dar palos por ahí exacto pero ahora yo quiero hablar de las cosas que para mí no hacen que la película sea un 8 así que ahora sí sección spoilers aquí vamos vamos a ver lo que hay que quitar para que me guste más de esa película como bien has dicho la secuencia del sueño que es muy mala y dura como dijiste si no sé si dura 10 minutos pero fácil no yo creo que no no igual dura 6 minutos que se hacen muy eternos estoy contigo se hacen eternos y no y lo que agrega la película es una cosa que al final no significa nada que es esta obsesión que tiene la película con el falso mcguffin que en la espada ok entonces las partes experimentales con la guerrera amazónica sac de min what the fuck es esto elementos que luego no importa nada en la película como la conexión del padre el padre con art el padre con la espada el padre con sus hijos y todos estos con arte clown que tiene esto está aquí como dirían nuestros hermanos argentinos esto está aquí al pedo porque luego no se explica nada de esto está ahí por estar en un momento de la película yo pensé que iban a decir que art era el padre de ellos efectivamente estaban dando tanta vuelta que dije pero qué mierda es esta claro y si no para qué tanto poner pistas si luego no van a nada los dibujos del padre que no sé que el padre dibuja a art de clown claro y el padre como supo dibujarle o sea es una invención del padre el padre hizo que nazca art o por qué art se fija en en estos dos o sea en la primera era art se fija en la morocha de la primera porque así a lo rando no tiene por qué haber explicación está bien pero como que no quería repetir eso para esta y no se le persigue porque el cuaderno y ahora hay una cosa aquí ridiculísima con la espada esta de la gladius de la de wonder woman y yo dije vale te lo compro es muy raro y experimental no me gusta pero te lo compro si luego está bien amarrado si está todo bien sabes bien hilado pero no no hay partes muy surrealistas que no sé ya yo no sabía si era un sueño si era real crear la mata como dos veces luego ya está ahí como una especie de trampa de houdini bajo el agua y eso al final de la película cuando sí y luego el hermanito cuando lo tiene ahí cuando se va a comer al hermanito la espada como que la espada mágica hace que ella vuelva a la vida y ella con la espada de wonder woman mata a art que también a la vez él se deja matar porque ya sabe que puede volver a la vida también qué onda qué onda la niña demonio esa esa es la que revive esa la que revive art la reviviar pero al principio de la película en la escena de la lavandería si hay una persona que claramente es esta cuerda y de cómo art está flipando en colores y ahí está sólo él y está viendo a la niña pero es que esa niña si te diste cuenta cuando me acuerdo qué personaje estaba leyendo el periódico las víctimas de art sales a mí y esa esa es esa niña o es por lo menos el demonio el director de min ya lo habló dijo arte está de vuelta se vuelve a la vida por ese demonio el demonio como que decidió revelarse ante art en forma de esa niña viste la escena post créditos si es solamente hay say dios míos es que a criss yérico sí 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 yo cuando vi criss yérico los créditos dije no jodas pero distrajo toda la película le estaba buscando claro yo también yo también los créditos digo pero dónde está claro y para y para hacer esa mierda y además que otra vez qué carajo significa eso ella parió a la reencarnación de art pues parece que sí no eso debe entender y mira damien no me gustó ese se puede llamar subplot subtrama no sé porque es una escena otra escena larga post créditos no pero yo te hablo de todo lo que es experimental que han que añadió en esta secuela a mí no me gustó o sea no me gustó ese rollo del amazonas ni de que está esté pariendo la ni que la de la primera esté pariendo art no no claro a mí eso mira no me gustó si si quitas todo eso haces una especie de edición donde la peli dure una hora y media y ahí sí que ya te digo que es un 8 porque es más parecido a la primera pero así se notó que quiso que se notó que aquí quiso hacer como autor no autor y que hago mira qué raro y experimental es esto pero pero es que ok pero es que luego no acaba en nada toda esta gente no significa nada y ya está confirmada la tercera o sea que va a ver una trilogía y a saber que se va a inventar para esa y me frustra porque es como para decirle chico tienes aquí buen producto a la gente le está encantando más allá de lo que tú y yo opinemos a la gente le están cantando esta película y muy bien por él y estás y si no la cagas vas a hacer una trilogía de terror perfecta que ya quisiera muchos directores y además podrías 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 ser podrías convertir arte clown en lo que todo director de terror con lo que sueña el próximo freddy el siguiente jason sabes un nuevo michael myers anda que no hay gente intentando lo que hay montaje que hay 10.000 slasher de un montón de villanos genéricos que luego no llegan a franquicia y tú eres el que más acercado en estos últimos años de crear a un asesino nuevo así que por favor no se estás inventadas porque imagínate el salto de la primera a esto como ha sido de radical imagínate la tercera película si esto sigue así sí porque realmente la historia de la película no tiene mucho es bastante básica lo que siempre no el halloween y un tío que va matando gente pues ya está claro le quitas todas esas fumadas se quedaría en eso claro y la fumada puede llegar a estar bien pero no tanto exactamente después demasiado demasiado a lo más si fuese la tercera está quizás te lo compro y tendría que estar ligado a lo que es art exacto como bien dijiste o arte revela que es el papá de estos que se volvió loco y cuando se suicidó hizo un pacto con el demonio algo así que la espada tenga alguna explicación o sea heredó una espada de la antigua grecia que llegó hasta hasta el pueblito este claro es que son mierdas muy mystery box muy de jj abrams que es que es basura no te da la sensación de que es esa mierda de anillos de poder de mystery box de que hay cosas que pasan porque claro exacto la empuñadera esta famosa es que de verdad se está viendo este nuevo cliché este cliché que creó jj abrams se está viendo en todos lados no puedes escapar de él claro la empuñadera de anillos de poder ahora esto se ve en todos lados sí se echa a arder y claro y con la excusa y con la excusa de que bueno pero es más misterioso si no lo sabes sí sí más misterioso es sin duda pero bueno pero bueno sí ya está me gustó que saliese la chicago typewriter de resi 4 en el sueño pero habría tenido más peso esa escena si lo si no fuese un sueño claro porque no está en la gente real claro exacto damien no está mal pero hace falta mejorar es la primera está mejor de bien la primera está mucho mejor lástima porque a mí me gusta que haya kills a tope y aquí hay como el doble de kills que en la primera y además son son excesivas son o sea y se ven bien algo algo gore ponte ponte esta película claro no además que se ven bien sí sí sirven bien sí otra mini crítica es que si se ve mejor la imagen la sangre tampoco se ve tan falsa vale o sea yo no entiendo cómo hay gente vomitando en el teatro o sea sí entiendo pero a la vez yo como es que estoy mucho más curtido se nota que por ejemplo cuando abren un torso se ve súper falso y la el color de la sangre se nota ahí que es un siropa y a tope pero bueno se pueden mejorar si mejoras la imagen se hacen truquitos con la imagen y por último que iba a decir se me olvidó por completo mierda así sí 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 que cuando usó la chicago typewriter de león me quedó loco que no fuese digital no fuesen efectos digitales eran efectos a los robocop eran petardos que explotaban ahí dentro sí por fin hace décadas que no vemos eso en el cine sí está bien y eso está fenomenal demasiado largo hasta que llega ahí con una canción insufrible sí pero bueno eso es a los a los 20 minutos de película antes empezando empezando la película si ya esa escena si ya nada más no puede ser de mí no puede ser pero bueno da igual de menos no va a ser caso porque la está haciendo caso a los miles de personas ahora lo está quitando si hemos dicho que la película bien hemos dicho que la película bien pero claro si lo que pasa es que tiene para para ambos tiene esos detalles que le baja el nivel pero bueno si está en muchos aspectos ha mejorado y en otros para mí no y bueno le deseo suerte para la tercera que ya la están haciendo ojalá no sea una mega fumada flipada que es que es un alien o algo así me lo puedo llegar a creer me lo puedo llegar a creer que al que lo manda al espacio que el bicho en sí es un alien copiéndose aquí de it no de la de la tarántula ya ya vimos que de mirada de min ya te concha te copiaste la música de halloween y lo sabes a mí no me engañas eso por favor de jimmy no es el sintetizador ya pero bueno ya está 25 minutos vamos a seguir haciendo reviews así que denle like suscríbanse si tienen algunas sugerencias también de películas de terror que no hemos visto este año adelante hace movido decir que está por lo menos no me gusta que tenga los huevos enseñar tanto gore cosa que mira por ejemplo el racer no hizo esta última de el racer cuando esa película literalmente trata de demonios sadomasoquistas que otra película para glorificar gore que esa pero el racer no nos dio esa satisfacción así que por lo menos este año salió de terrefire 2 para arreglar ese error claro si quieres ver sangre ponte esto eso es adiós aplicar